¡Suscríbete al canal! 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 Dame algo bueno Ah, Fruitcake Me da diferentes efectos de lágrimas Cada vez que disparas ¿No? No es malo, en verdad, pueden salirte cosas muy OP El problema es que pueden salirte incluso Doctor Fetus y cosas así Que te arruinen En una habitación Porque te hagan daño a ti mismo, etc Pero bueno Mira, como modificador de lágrimas no está mal Te da todos los efectos Mayor modificador que la Que la cosa esta Creo que no hay Vale, voy a llevarme esto A ver si tenemos oportunidad y cambiamos una recompensa Y nos sale algo bueno Al hacer reroll Sobre todo, por ejemplo, un Un pacto Cada disparo, ¿vale? Tiene un efecto distinto Es bastante OP, ¿eh? O sea, no OP, pero es divertido Ese brimstone blanco Es muy bueno, ¿eh? Me parece que cae en los pactos de ángeles Si no me equivoco, cae en los pactos de ángeles El brimstone blanco ese Mira, mira Dos veces seguidas Bueno, casi Ha salido gotgeat ahí Ha salido gotgeat Vale La, la La esta La fruta colorada Esta Nos viene mejor Con velocidad de ataque, ¿eh? En cuanto consiga velocidad de ataque Triunfamos Odio mucho este boss Porque tira un brimstone Ah, no Este no tira a brimstone Ah, no Este es que dispara lágrimas Sin más Ah, sí, sí Si tira a brimstone, sí Mira el explosivo Uh, tears up Bien Tears up Nos viene muy bien ¿Vale? Cuanto más velocidad de ataque tengamos Más lágrimas de diferentes efectos Eso es muy bueno Pues ni tan mal, ni tan mal Este efecto es bastante guay, ¿eh? Otra vez la maldición del perdido No saber dónde estoy Que asco me dan las maldiciones, gente Pa, 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 pa El pacto al carajo El pacto al carajo Bueno, tenemos un 36% Podemos tener un poquito de suerte Y que nos salga igualmente el pacto, sería estupendo Creo que el juego podría darme Un respiro, ¿vale? Sería bonito Joder, creo que ahí ha salido fetus O IPCAC Ese es el problema de De este ítem El problema de este ítem es que te salga con una lágrima Que te haga daño a ti mismo Eso es un problema, ¿eh? Porque como veis, puedes perder el pacto fácilmente Con una mala lágrima Uff, mira Mira esto Joder, macho, no lo vi venir, ¿eh? Bueno, recupero toda la vida A ver, sería maravilloso conseguir pacto Porque tenemos el dado Y podríamos buscar algo OP La verdad que es bastante OP, ¿eh? La caca esta Pacto, por favor Bien Espérate Dos objetos de Guppy Creo que me los voy a llevar los dos Rotten Baby Y me voy a llevar esto también Este puede mojar un poco de vida Uff Contrato las profundidades Bien Tenemos ahí un 1 más 1 El contacto de las profundidades Duplica los pickups, ¿vale? Así que ni tan mal, macho A ver, tenemos un buen comienzo Es importante no perderlo El problema es que veo que las lágrimas Me van a trolear en algún momento Ya veréis Vamos a explorar todo, ¿no? Que no hemos encontrado el tesoro Si no me equivoco Voy a entrar aquí Tengo mucho dinero Ah, qué pena Que no nos salga aquí Me va a llevar la bomba ¿Y esto qué es? El Joker ¡Qué putada! Va a llevar Joker, ¿vale? Porque Joker me garantiza pacto Ah, el dado Bueno, igual si encontramos Alguna habitación Con pedestal Podemos utilizar el dado, ¿eh? Y sacarle provecho Uh, qué bueno Me va a carrelear Rottenbaby Ya veréis Me va a carrelear Rottenbaby La lágrima que empequeñece Esto es Taurus Esto creo que ibas más lento Puede ser Ah, no, 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 no Estos Vas como cogiendo velocidad Al moverte Ah, sí que voy lento Sí Lo que pasa es que te vas volviendo más rápido En cuartos hostiles Ah ¿Ves? Vas ganando como velocidad Hasta el punto de que eres invencible O algo así Invencible, no Invulnerable Lo que pasa es que Dios La velocidad a la que voy, ¿eh? Ay, lo tuve que haber cambiado Con el dado Ah, Herier Lo tuve que haber cambiado No me acordé, macho Bueno, vamos a Joker Bien Esto es muy bueno Gracias Un poquito más de daño Habemos pacto, papá Entonces para el siguiente Si no sale Creo que tendremos un 67 Para el siguiente nivel, ¿vale? No creo que llegue al pack A la voz rush, ¿eh? Voy muy lento Voy bastante lento Joder, macho, ¿y eso? Uh, dinerito Vale, hay que buscar la tienda Joder Bastante X de eso, ¿eh? Ahora no puedo ver mi vida El disparo pequeñito A ver, que no me mate, ¿eh? Por favor Lol Corazones Bueno Habemos tienda Y... Uh, Black Candle Black Candle me quita Todas las maldiciones Creo que nunca hemos cogido Curse Immunity Y Build Up Vale, nunca habíamos cogido Black Candle, ¿no? En esta serie, ¿eh? Si no me equivoco Maravilloso Pues voy a coger una bomba Y me la voy a llevar Nunca habíamos cogido Ya no voy a ponerme Ningún tipo de maldición Está muy bien Y además me ha dado Un corazón negro Y he cogido otro ahí Comprado Así que Tenemos bastante vida Hay que jugar bien Joder ¿Veis cómo va subiendo la velocidad? Empiezas con muy poquito Y vas rampeando Estamos viendo como más Como rojo De furia ¿Vale? No está mal El único problema Es que empiezas Con poca velocidad Hay que subir esa velocidad Como sea Hay que subir esa velocidad Como sea Cofre de pinchos El Ankh Cuando muramos Podemos reaparecer Como Blue Baby Nunca habíamos cogido Este ítem Voy a coger esto Que me haga daño ¿Vale? Tenemos una probabilidad De hacer aparecer Un objeto de pedestal Cuando recibamos daño ¿Vale? Con la pata esa Me carrilán las moscas ¿Eh? De Rotten Baby Me carrilán las moscas De Rotten Baby Ya veréis ¿Y esa lágrima Que ha atravesado eso? ¿What? ¿Qué lágrima Ha sido esa? Vale Tenemos Yera Que duplica Y tenemos la bolsa De sangre Que nos permitía Sacrificar vida A cambio de monedas No está nada mal De hecho me la va a llevar Lo voy a hacer así Una más Me llevo esto Podríamos buscar Los otros corazones Hacer un poquito Mid Max Pero Un poquito de pereza Vale Crack the sky Crack the sky Otra vez Joder Sale muchísimo Crack the sky Aquí tenemos pacto Recordadlo Pero ya Ya lo cogimos Así que Una vida Bien Bueno pues No ha salido pacto Pero ya lo habíamos cogido Con la carta del joker Así que se nos acumula La probabilidad de este Con este ¿Vale? Por lo cual tenemos Un 75% Lo cual es Good Mira pues Estamos cogiendo Muchos objetos Que no habíamos cogido nunca La La tarta colorada Esta El Ankh Taurus Tampoco Lo habíamos cogido nunca Está guay Coger objetos nuevos Está bastante guay Toma Corazón negro Let's go Es que no sé Si con estos Si con esta bill Sea capaz de pasármelo ¿Eh? Buen doje Rompé eso Una vez que me dé Tengo jera Puedo multiplicar Algo Buena Dios que lento voy Tío Esto es cueva 2 Vale No voy a llegar A vos rús ¿Vale? Os lo digo desde ya O sea Ni de coña Llegamos a vos rús Os lo hago saber Desde ya Ni de coña Ya lo haremos En otra ocasión Factor Bien Y vida además Krampus Dame el Lumpos Cobalt ¿Vale? Te lo marcas Krampus Te lo marcas Y me das Lumpos Cobalt Ah La cabeza de Krampus Bueno Me la voy a llevar Fíjate Me la voy a llevar La cabeza de Krampus Está muy bien También Pero el Lumpos Cobalt Es mejor Porque cuanto más se aleja La lágrima Más daño gana Y es un pequeño Multiplicador de daño Ahí que está muy bien Pero en la cabeza De Krampus También mola bastante Hace mucho daño Este objeto Está bastante guay Dame velocidad Porfa Bueno Rango Pero me vendría bien Un poquito de Speed Uff Casi me he dado otra vez Easy peasy Bien Una monedita de suerte Vale Esto me suelta una carta al azar Y duplica los efectos De las cartas A ver Tarot Cloth Me la voy a llevar The Lovers Me suelta Me la voy a llevar Me la voy a llevar La bomba De hecho Vale Tenemos la tienda En 204 monedas Hay que llegar A 999 Creo que cuando llegas A 999 Desbloqueas de Keeper Pues con la donación De Grid No lo sé O desbloqueas A Forgotten No Forgotten Es con la donación De Grid ¿No? Y de Keeper Es con la de La tienda Puede ser No sé Esto recupera La carga De nuestro objeto Activable Cuando entremos En el cuarto De un boss No es mal ítem ¿Vale? No es para nada Mal ítem Vale Ya ves Ahora cojo la llave Sé que me la he dejado No pasa nada Esta habitación Es un poco horrible Uh Corazón negro Hay como una lágrima Que atraviesa Digamos La armadura De los enemigos El contrato De las profundidades Como está rentando Explosivo Probabilidad de lanzar Una lágrima Que se adhiere A los enemigos ¿Vale? ¿Veis esa lágrima Que es como negra? A ver si sale Esa ¿La veis? Esa lágrima Se adhiere a los enemigos Y empieza como a crecer 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 Y cuando crece un montón Explota Y hace bastante daño Está bastante guapa Bueno es un buen modificador Lo bueno es que Mira mira ahí están ¿Lo veis? Como crece Lo bueno es que No te hace daño a ti Esa explosión No te hace daño a ti Creo Dios que lento voy Tío Voy super lento Por cierto gente Si me escucháis Un poquito bajito Es que es tarde Y no quiero hablar Muy alto ¿Vale? Me voy a romper esto Me da la bomba de vuelta Hay unas cuantas monedas Es worth No llego a la voz rush Pero bueno Vamos de tranquis Vamos de chill Bebé Tenemos dos pisos más ¿Vale? Necropolis Nos queda necropolis 1 Y necropolis 2 Vale esto es un buen trato El saco de píldoras Puedes llevar hasta dos píldoras Y convierte todas las cartas En píldoras Creo que no me lo va a llevar Let's go Pentagrama Uno de daño Y unas probabilidades De pacto con el diablo No quiero convertir las cartas En... Oh si Las convertimos No Hay cartas guapas Tío Qué suerte ¿Eh? Mísero explosivo ¿Veis como carga? Hasta que explota Quita un montón Esto contra bosses Es muy bueno Hablando de bosses Reventado Hablando de bosses Papá Tenía la cabeza Cranbuch Podría haberlo usado Ah, no importa Pam, pim, pam Que buena la tarta Tío Que buena la tarta A ver un momento El desafío este Aquí abajo A ver Algo bueno Uh, este desafío me gusta ¿Vale? Este el que tiene cuatro cofres dorados Es bueno Porque nos puede salir cricket Nos puede salir De todo Godhead Bueno, me sale esto Que creo que esto nos daba volar ¿No? ¿No? Ah, no, es una cara Simplemente que nos ayuda ¿No? Es un familiar Bueno Es un familiar que imita nuestras lágrimas No es malo, ¿eh? No es malo para nada Porque imita tus lágrimas Imita el daño El efecto Todo Dispara lento Pero limita Ahí está bien La cabeza de keeper Los impactos de lágrimas Pueden soltar monedas Joder ¿Ojetos en todos? Nah Ya tiene que salir el cofre pelotudo Que jode la estadística Pero bueno Mira Dos objetitos ahí Llegamos a tener El dado Ahí Con los Con los cofres Y los reroleamos Cien por cien Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Tenemos la probabilidad de curarnos la mitad de un corazón Cuando matamos cada trece enemigos Lo de trece no sé, será porque es un número de mala suerte o algo Tendrá alguna simbología al trece, ¿no? ¿Qué he cogido? Ah, una lágrima, espérate, una píldora Bah, me hace grande Esta cosa lo que hace es invocar el pie de mamá cada 60 segundos A mí no me gusta mucho, ¿eh? No soy muy fan de este trinket Guaja, chaval, si ya voy... O sea, soy grande y me muevo lento Si, era horrible Ser grande Eh, perdón, moverse lento y más gente ya siendo grande Tengo la impresión de que me muevo el doble de lento Cuidado ¿Hemos revelado por ahí una habitación secreta? Qué suerte Buena Buena hostia me he comido ahí Llavecitas Joder Jerier Padilla, hijo Estás comiendo unas hostias Bastante tontas Uh, roca marcada Tendremos suerte y nos saldrá Small Rock Creo que no nos ha salido Small Rock nunca A ver Ah, bueno, dos corazones de almas también Tenemos un 40% de pacto Podríamos tener suerte y que nos salga pacto O comernos tremenda Puede pasar Everything is possible ¿Hemos encontrado la tienda? Si, ¿no? Escuchen, ¿no hemos ido a la tienda? Es que Creo que no Nos falta la tienda, ¿verdad? Aquí está Ya sé yo, me suena que no había encontrado tienda ¿Ves cómo caen moneditas? Por la cabeza de Keeper ¡Oh! Tenemos un dado Cuatro dados Vale, me vuelve invencible por el Taurus ¡Ojo! Esperate un momento Uno más uno Uno más uno Con contrato a las profundidades Podemos liar la parda, ¿eh? ¡Otro dado! ¿Pero qué está pasando? Eh, Piggy Bang No es mala, pero Otro puto dado Vale, Sack Head No está mal Nos puede dar un montón de sacos Con uno más uno y tal Nos puede dar un montón de sacos Me lo voy a llevar Tenemos aquí tres dados Podemos hacer reroll A todas las recompensas que nos dejen La del cuarto del demonio no O sea, la del pacto no Porque la del pacto una vez te sales Lo pierdes, pero Eh, a ver Venga, Tearsop Vale, menos uno de Tearsop Voy a llevarme otro dado Por supuesto Mientras más velocidad ataque Y modificadores Triunfamos Por cierto Porque han salido cuatro dados Porque teníamos el Lo de duplicar el efecto Puede ser De las cartas Y creo que las Las Lo diré Las runas cuentan como cartas En verdad Voy bastante fuerte En verdad Voy bastante fuerte Hostia Hostia, que putada No voy a llegar tampoco A Hash Tío A Hash Habría estado Guay llegar Pero es que he ido muy lento He ido sumamente lento Tío Pero bueno Intentaremos llegar A Isaac y demás Que es lo que importa Me he quedado sin llaves Me he quedado sin llaves Vale Si no me paso esta run No merezco No merezco nada Si no me paso esta run Os podéis ir desuscribiendo De mi canal Bueno, crack ¿Quieres venir aquí? Bueno Buah, que lento voy, tío Ahí va Ah, vale En serio Queda algo por ahí The Hanged Man The Hanged Man Podría haber cogido The Hanged Man Y coger los cofres esos Pero que pereza, ¿sabes? Velocidad y velocidad De disparo No está mal ¡Ay, Dios mío, papá! Y aquí tenemos La Godhead 100% de probabilidad De que salga el pacto Y encima tenemos El pacto ¿Vale? Que nos da daño Velocidad de ataque Y los corazones ¡Uh! Altar de sacrificio Vale Tenemos el tope De Tier Delay Tenemos un montón de daño En fin No veo No veo por qué No nos podemos pasar esto A menos que empecemos A comer daño Como bobos Ahora mismo The Hanged Man Bueno, me lo llevo No veo por qué no A ver, explosiones no Por favor Explosiones no Qué pena no llegar a Hash Tío Aunque bueno Teniendo la build que tenemos Yo creo que Hash No podríamos hacerlo Ni de coña Yo creo que en Hash No podríamos ni de coña Para Hash Hay que estar bastante poderoso Muerte Vale Intentaremos buscar el boss Directamente Sin mucha dilación Buenas Herrier Lo que no quiero es perder Mucha vida Porque recordad Que aquí los enemigos Te pegan de un corazón entero Y si te descuidas Buena Ahí va Bueno, tampoco hemos tenido suerte Y no hemos tenido más recompensas De Guppy, eh Nos salió el collar Y poco más Qué pena Joder, mocho Si me dan así, tío Pues un poquito de traición, ¿no? Vale Necesito corazones Realmente Joder, tío Si me rodean de esa forma Ay No podemos perder Joder, que me cago en la puta Perdón, eh No podemos perder Por favor Un momento Que me están pitando los cascos Porque no tienen casi batería ya Me pongo los cascos Los pongo a cargar Y me los pongo en las orejas Ya estoy Muere, chico Vale Vale, aquí tenemos boss Que es facilito Bueno, a ver Si me dejas Hierophant Sería Sería estupendo Lock Lockdown No me da igual Diarrea explosiva No me da igual Bueno, chico Dame algo bueno El libro de los pecados Y volar Y lagrimas espectrales ¿Cuántos bufos de Leviatán tenemos? ¿Cuántos bufos de Leviatán tenemos? ¿Tenemos el pacto? Momento, gente Que puede que tengamos transformación de Leviatán Leviatán Isaac ¿Tenemos transformación de Leviatán? Pentagrama y pacto Espíritu de la noche Sí Tenemos Leviatán Leviatán Vale He tradeado la vida roja que me quedaba Por Leviatán Vale Leviatán te da Eh... ¿Qué te da Leviatán, tío? No otorga mucho, dice Solamente vuelo y dos corazones negros El vuelco de Leviatán no sirve mucho Y así tenía antes el poder Vale Bueno, pero al menos tenemos la transformación de Leviatán Que creo que no la habéis visto nunca Bueno, la gente nueva, quiero decir La gente nueva Creo que no había visto nunca a Leviatán Eres este pulpo raro A lo... A lo Cthulhu Que no está mal, la verdad Bien, corazoncito negro Si realmente lo más relevante O lo más importante De... De Leviatán Es poder volar Joder, macho, tío Ni una sola... Ni una sola píldora buena Ni una sola píldora buena Hola ¡Alejate, alejate, alejate, alejate! Estoy fuerte, eh Realmente estoy fuerte Vale, aquí tenemos corazón Hay que matar a corazón ahora, ¿vale? Y después de corazón... ¿Gupi? ¿Gupi? Eh Después de corazón hay que ir a catedral Chaval Estoy un poco tenso, eh Porque realmente No quiero perder la run Pero es que... Uf Está difícil Eso es un magneto de monedas, ¿vale? O sea, cuando lo coges Si lo tienes Lo que haces es atraer las monedas Hacia ti Es un trinket Por cierto, es una pena Que la pata del trinket Aún no... Aún no ha... Aún no ha funcionado O sea, el trinket que llevamos Tiene la probabilidad De hacer aparecer un objeto de pedestal Cuando te pegan Y todavía nada, ¿sabes? Joder, qué rápido va el rayo, tío Pa' lo lento que voy yo Aquí tenemos el clavo Y tenemos la death list La death list lo que hace es que En cada habitación que entres Te ordenan los enemigos ¿Vale? Y si los matas en ese orden Te da una recompensa Lo que pasa es que aquí No puedo llevarme nada Porque si me pincho ahora Me quito un corazón Y me quito tres corazones El clavo te va dando vida Pero claro ¿Cuántas veces lo voy a poder usar? Me puedo arriesgar a cogerlo Ah, bueno No me pincho porque tengo el... No me pincho porque tengo el volar, coño Parezco tonto Tenemos baterías abajo Y creo que eran dos baterías Pero igual podemos sacar dos corazones Esto es una pequeña fuente de vida, ¿vale? Este objeto Eran dos baterías, ¿verdad? Sí Vale Hemos recuperado los corazones Ahora hay que buscarle rentabilidad Hay que cargarlo, ¿vale? ¿Baterías? Joder, qué mala suerte, tío Mira, batería, perfecto Vamos a hacernos todas las habitaciones, ¿vale? Para cargar el clavo y sacar vida ¿Qué pasa? Ah Había un bicho transformado Ojo Podríamos meter mucho dinero aquí Y buscar algo Mucha pereza, tío Este vegar deberían mejorarlo Es horrible Es malo la recompensa Lo mejor que te puede dar ese vegar Son las moscas orbitales Pero es bastante pocho, ¿eh? Yo creo que deberían darle una mejora A ese vegar Joder Esto nos da un efecto random De Z, ¿vale? De hecho, voy a cogerlo todo Simplemente para quitarlo de la pool Pero voy a seguir con la pata esta A ver si tenemos un poquito de suerte Baterías Dame baterías Vale A ti sí te puedo dar moneditas Y que me des algo bueno, ¿verdad? Dame algo Un corazón Algo Dame algo bueno Anda, bobo Pórtate bien Estamos haciendo ahora mismo Mid-Maxing Bien Una vida Estamos haciendo Mid-Max, ¿vale? Maximizando nuestras oportunidades de victoria Joder Me he quitado un corazón, tío Me he quitado otro Me cago en mi ¡Ay! Maximizando nuestras posibilidades de victoria Comiendo daño Bien hecho, Heria Buena Buena habitación, la verdad Buenísimo Buen Maxio de posibilidades Sí, señor Joder 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 Qué rabia tengo ahora mismo en el cuerpo Vale Joder 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 No podemos perder Joder Vale Vámonos Tenemos bastante Bueno, tenemos una vida más o menos decente Tenemos bastante daño Vámonos para arriba, ¿vale? Quiero matar a Isaac A Isaac Hay que matarlo creo que 4 o 5 veces Para desbloquearla por Aroid Si no me equivoco Y el negativo Lo cual nos permitirá ir al siguiente nivel Dame la píldora de De No De energía Demon Party No Infested Bueno, está bien Lockdown Joder Qué basura, tío Dios, como Me atrae así a él ¿Sabes? 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 Joder 20 monedas me ha dado ahí No, tío Corazones rojos no Los corazones rojos me vendrían muy bien Si tuviera vida roja Uy, vaya ¿Esta habitación? Uh Nah, no funciona bien eso Hostia, tenemos cáncer Esto nos aumenta las lágrimas un montón, eh De hecho nos baja a 3 Corazón Daño Uy, oye No ha estado para nada mal esa habitación, eh Tenemos 3 de Tier Delay Cáncer Es el único objeto del juego Bueno, el único trinket Que te permite bajar el límite de Tier Delay De 5 hacia abajo, ¿vale? Porque 5 es el cap Luego hay otros objetos Como Soy Milk Creo que Number One también Que te permiten, ¿vale? Pero normalmente Lo normal es 5 De 5 no puedes bajar De Star Te teleporta a la habitación de De Del objeto Ojo Bien, más vida Perfecto, gracias ¿Una tienda? ¿Cómo que una tienda? ¿Cómo que una tienda? ¿Hay tienda aquí? Oh, un corazón negro ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Uh! Vale, vale, vale Esto es una cosa que no hice En el anterior episodio Y es coger todos los libros ¿Vale? Voy a llevar esto Biblia Y esto Nos transformamos en Bookworm Y Bookworm lo que hace es Darte 20-20 ¿Vale? Probabilidad de disparar doble Está súper bien Me lo dijisteis en el episodio anterior Que cogiera Que tenía que haber cogido los libros Y es verdad Si coges 3 libros Te transformas en Bookworm O sea, en Gusano de Bibliotecaos En el friki de los libros Y te permite disparar doble De vez en cuando ¿Vale? Tienes una probabilidad De disparar doble Está muy bien Tío, mira la transformación Somos horribles Somos horribles, tío Acabo de romper la estatua Gente, qué lágrima es Que te permite romper las cosas Estamos a tope de vida Maravilloso Buah, cáncer es increíble, tío ¿Me das ahora Hierophant? ¿En serio? Hierophant te da Pues un montón de corazones ¿Qué es ese ruido? Suena Me voy a comer un poco de daño No pasa nada Te mueres, amigo mío Un bracer crack Nos lo pasamos ¿Qué pasa? Que estabais deseando Que no me lo pasara La reliquia La reliquia está muy bien La Polaroid Let's go Y el negativo Pong ¿Eh? No me lo que ¿Cómo vas a conseguir? Ah El negativo será lo contrario ¿No? Habrá que matar tres veces a A Lamp ¿A Lamp? ¿O a Satán? No sé Bueno, tenemos la Polaroid La Polaroid nos permite ¿Vale? Ahí ¿Vale? En Cuando matamos a Isaac Entras en el cofre Y vas al nivel Que se llama el cofre Que es el último nivel Del camino hacia arriba Donde está ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el boss de De cofre? Un momento De chest Isaac ¿Cuál es el boss final? De chest Ah, Blue Baby Vale, el boss es Blue Baby Vale, bastante guapo gente Bastante guapo el episodio La verdad Espero que os haya gustado Y nada Si es así Dejad un like Un comentario Que ayudan un montón Estoy contestando casi todo Y yo que sé Si queréis darme cariñito Os podéis hacer miembro ¿Vale? Que está muy bien Y os lo agradezco de corazón Nos vemos en el siguiente episodio Amigos Hasta otra Chao